Hola gente, que tal? Hoy les traigo un nuevo video, pero esta vez no es un video normal, bueno si, si es normal, solo que va a estar colaborado por mi amigo de SonsGTA, presentate amigo. Ah si, perdón, es que estoy por aquí montando mi bicicleta un rato, porque es que en mi casa hacen mucha bulla, y me duele la cabecita XD, pero si, yo voy a estar presentándoles unas curiosidades aquí con mi amigo Freak4, mi canal obviamente estará en la descripción, para que vayan y lo miren a ver si les gusta. En este video pediré tan solo 2 likes, ya que quiero continuar esta serie, y sin nada más que decir, pasemos con SonsGTA que les presentará la primer curiosidad. Para ver esta curiosidad, deberemos venir a este sitio, no se como se llama XD, pero aquí hacemos una misión con Smoke, aquí les dejo su ubicación en el mapa. Bueno vamos a entrar, y como ven la estatua del medio, tiene la mano como si se estuviera pajeando XD, es un dato curioso pero gracioso, bueno Freak. Muéstreles usted la otra curiosidad. Bueno yo les mostraré la segunda curiosidad del video, y para eso deberemos venir a un puente que comunica a San Fierro con las Venturas, aquí les dejo la ubicación para que no se confundan. Bueno para ver esta curiosidad, tenemos que tener instalado el menú de trampas, ya que el jetpack no llega hasta la cima del puente, pero si no tienen el menú de trampas instalado, no se preocupen, en la descripción les dejo el video donde lo pueden descalgar. Bueno abrimos el menú de trampas, nos vamos ahora, y parar el tiempo, ahora ya podemos subir a la cima del puente. A mi me paso varias veces esto, y es que subía a la torre esta del puente, y no me aparecía nada, pero se iba a la otra torre y luego volvía. Esta vez me aparecía un letrero verde, no se porque pasa esto, pero lo intenté varias veces y me pasaba igual, son dos curiosidades en una XD. Bueno el letrero verde estará en inglés, pero si lo traducimos dirá. Aquí no hay ningún easter egg, vete de aquí. Es algo muy curioso la verdad, dice que no hay un easter egg, pero al decir esto en esta parte del mapa, lo convierte en un easter egg, es algo confuso. Bueno compa, muestre pues la siguiente curiosidad del video. Bueno gente, esta curiosidad se ve por el mismo lugar que la curiosidad pasada, sino que la que yo les mostraré no está encima del puente, sino a un lado. Y para esta curiosidad, también necesitamos el menú de trampas para hacer todo más fácil a mi parecer, ya que si no lo tienen no importa, ya verán por qué. Bueno vamos a abrir el menú de trampas, nos vamos a jugador y le ponemos oxígeno infinito, y si no tienen el menú de trampas, el truco de oxígeno infinito les estará apareciendo en pantalla. Cuando tengamos el truco activado, nos tiramos al agua y nos sumergimos, después de esto nos desplazamos un poco más hacia adelante, y después de un rato nadando, podemos observar una pequeña abertura en la arena, conocida como falla marina. Lo curioso es que esta falla marina existe en la vida real. Bueno Frick, siga usted. Bueno para ver esta curiosidad deberemos ir a el bar que está por For Carson, este bar ustedes ya lo conocerán por su ovni que está afuera, o por las fotos de ovnis que tiene en su interior, igual aquí les dejo la ubicación en el mapa. Bueno cuando entremos al bar deberemos entrar a la oficina y veremos un mapa, pero lo curioso está en que en este mapa, podemos ver la isla de Alcatraz al norte de San Fierro, esta isla estaba en la versión beta del juego, pero fue removida a último momento para el lanzamiento oficial, a mi me pareció bastante curioso cuando lo descubrí. Para esta curiosidad debemos ir al patio de la comisaría de los santos, si no saben donde queda, solo dejense entrincar y ya estarán ahí al ladito xd, bueno necesitaremos una moto, ya que al entrar a este parqueadero los policías de afuera nos apuntarán y activarán la alarma y nos pondrán 3 estrellas. Bueno debemos coger la moto e irnos rápidamente al parqueadero. Y al fondo a la izquierda habrá un policía haciendo abuso de su autoridad, y le estará pegando a un peatón, y el compañero en vez de parar esto, lo anima. Este es un claro ejemplo de algunos policías, que por ser policías abusan de la gente. Oiga freak no vaya a empezar como en el otro video que se puso a poner como 4 millones de explosiones, me tienen las bolas hinchadas. Bueno esta curiosidad algunos de ustedes ya la conocerán, pero puede que alguien no la conozca y por eso se las voy a traer. Esta curiosidad se trata de que si venimos a este puente, que por cierto esta es su ubicación, y sacamos a alguien de su carro, depende de en que lugar del puente lo saquemos, se tirará por aquí, o por aquí. Esto es algo muy curioso la verdad, porque nosotros nomás lo sacamos de su vehículo, y no es para tanto. Díganme si a ustedes los sacan de sus carros o motos, ustedes que hacen, lo más normal es salir corriendo, o yo que sé, pero tampoco tirarse por un puente, joder no es para tanto, no es para tanto joder. Bueno gente, espero que les hayan gustado tanto mis curiosidades, como las mías. Espero continuar esta serie, porque me gusta eso de buscar curiosidades en el mapa y así. A mi también. A quien? A quien le importa tu opinión? Ahora si hablando en serio, esto de buscar curiosidades en GTA San Andreas es divertido, ya que el mapa es muy grande, y hacer esta serie implica explorarlo más a fondo, y por esta razón he pedido tan solo dos likes, porque sé que llegaremos y por lo tanto continuaremos con esta serie. Comparte el video con tus amigos, para así llegar a más personas y crecer con el canal, y entre más apoyo tenga, más me voy a motivar a subir videos, y sin nada más que decir, yo soy FreakFo, yo soy TheSonsGTA, y nos vemos en la próxima.